La cosa es que ya, yo estoy en el taxi Y no saben lo que pasó No saben lo que pasó, estaba yo tranquilazo No, 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 se me perdió nada No, 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 te iba abrazando mis papeles Estaba tranquilazo así, y de la nada El carro frena, boom, frena en seco Pucha, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y el chofer, el chofer dice Pucha madre, dice el chofer Y se había chocado Se había chocado con otro carro adelante El huevón del chofer frenó mal, y se chocó Boom, chocó, toda la parte trasera Del otro carro lo destruyó Y yo dije, a la madre, ahora ¿Qué va a pasar? Yo creo que se lo van a Se va a solucionar tranquilo Se baja el chofer de al frente, del otro lado Se acerca, y le dice, oh mano ¿Qué pasó? Mira lo que has hecho O sea, empezaba a hablar así, medio Medio maniado, así medio Medio de barrio, oye, oye, esto no es Mi carro, este no es mi carro Pucha madre, ahora, ¿cómo arreglamos? Págame ¿Cómo arreglamos esto? Tienes que pagar eso Y el pata del taxista, no tengo Nada, no, oye, perdón Pero los errores los comete cualquiera Pero no, no tengo nada, pero ya Este, con el tiempo se arregla Oye, tienes que pagar porque eso no es mi carro ¿Sabes quién es el dueño? Está ahí, de copiloto Y el copiloto se baja Puta madre El copiloto se baja Y era un huevón salido de la cárcel Era un huevón que estaba sin brazo Con tajos así de aquí abajo Tatuaje por todo el lado, huevón Puta madre Ni bien se acerca Calladito Escúchame Recon... Puta pura lisura le mandó Si no me pagas ahorita Te disparo acá adelante De tu pasajero Y le apuntó, huevón Puta madre, le apuntó Era un delincuente Yo estaba atrás, fe Estaba atrás con mis papeles Y yo, puta Puta madre Más mala suerte, huevón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo solucionan esto? Yo no dije nada Pero yo estaba escuchando, nomás Lo peor es que sí era un... Pirañaza, huevón Yo dije ¿Ahora qué hago? Yo no me meto Si me meto yo Me disparan O peor aún Me roban mis papeles, ¿no? Que me ha costado caro De mi departamento No, peor eso puede ser Prefiero que me disparen A perder mi... Y este... Y el... El taxista este Oh, pues no tengo nada Oh, te meto plomo No tengo nada Le decía La cosa es que Para mi suerte No morí Pero Para mi suerte Llegó un policía Justo, huevón Y el policía llega Ya, papeles Papeles, carajo Y ahí el pata Guardó su pistola Guardó su pistola No, jefecito No, me ha chocado Jefecito Y el... El policía Uy, el policía viene a hacerse respetar No va a poner un orden Acá va a solucionar los problemas A ver, este Yo me quedé mirando No me escuchando El policía Ya, papeles, documentos A ver tu documento Ah, sí, está bien A ver el tuyo Ah, ya Ya, solucionen Y se fue Se fue, huevón El policía vino Documento Ah, ya, solucionen Y se largó Mucha madre Y ya, pero tuve Una hora ahí Una hora Estuve ahí, huevón Escuchando como se me echaban Huevón Todavía luego, este Mientras que se me echaban Estaban a insultarnos Así El policía Luego Yo estaba sentado atrás Y el policía viene Y me toca el vidrio Oye ¿Tú viste lo que pasó? ¿Qué pasó, ah? ¿Quién chocó a quién? Ah, ya Pucha madre Qué problema Y se fue Puta Se metió para chismear Nomás, huevo Qué mierda Y este Ya, la cosa es que No me acuerdo cómo terminó Creo que le dijo Ya, mano Déjame tu celular Déjame tus documentos Y nos encontramos Y nos encontramos a Nos encontramos más tarde Para que me pagues Que consigue la plata O algo así No sé Una vaina La cosa es que Pasó una hora, huevo Y me llevó A mi destino Llegué a mi casa Sano y salvo Felizmente Sin balas Y nada Y ya no sé Qué habrá pasado Así que si ven noticia De este Taxista Recibe balazo Probablemente fue eso No sé cómo ha terminado Esa vaina Ojalá esté bien, huevo Uy, chamá Miedo Eso literalmente pasó Bueno, pasó ayer Pasó ayer Que se había solucionado Porque literalmente Daba miedo, huevo El otro pata O sea, el que manejaba Normal ya Pero el otro pata Sí daba miedo Estaba recién salida De la cárcel Bien cagado Mi anécdota Chamario Ya no puede estar Ni con sus papeles En orden, huevo Oye, más horrible Mi anécdota Más salado Pero estaba yéndome De mi casa tranquilo Máñate en ruda, mano Oye, sí, ¿no? Igual, qué bueno Que siento que cuando llegó La policía Igual se calmaron O sea, no hizo ni mierda La policía La policía llegó Pidió documentos Y se largó Pero igual el otro pata Se calmó un poco Pero estaba a punto De dispararle Porque no le pagaba Todo por chocarse, huevo Y se chocó un poco Ni siquiera hubo un choque extremo La policía del Perú Muchas gracias La policía del Perú Muchas gracias Por no hacer nada Mano, esta anécdota Más cercana a la muerte No sé, huevo Yo creo que es la anécdota Más cercana De ver cómo matan a alguien No a mí Porque no No hice nada Yo literalmente El pata sabía Que yo era pasajero Eso no tenía nada que ver, huevo Entonces Era anécdota De ver cómo matan A alguien en mi cara Casi, casi testigo Pucha, pero bueno Mano, ¿por qué no bajaste Y te fuiste con la policía? No, la policía Estaba en otra baile ¿Qué me iba a bajar? Aparte ya la había apagado Al pata O tenía que llevarme a mi destino Y yo dije No, no, no Yo no me muevo de acá Hasta que me lleves a mi casa Porque ya te pagué ya Y ya, ¿qué me va a bajar? Y ya si muere Y ya me manejo yo No, pero si se ponía más feo Si me bajaba Si se ponía más feo Si me bajaba Y me iba en mi micro Pero ya había apagado Mano, conociendo tu suerte Te morías No, conociendo mi suerte Me moría yo nomás Y el taxista se besaba Con el otro Más al lado Y esa es mi anécdota, gente Nada más